Hoy es Viernes 13 Una combinación que representa mal agüero en los países sajones No en España y Latinoamérica, incluyendo a Venezuela donde es el Martes 13 Lo que posee aspectos negativos En todo caso, una mayoría de personas en todos los países sufren de una mórbida preocupación con el número 13 Considerando que está cargado de fluvios nefastos Muchas coincidencias ayudan a perpetuar a esa triscabeica fobia Que es como se denomina al temor del número 13 Es bien sabido que el lanzamiento al espacio del Apolo 13 Tuvo lugar a las 13 horas y 13 minutos Desde la rampa de lanzamiento número 39 Que es un múltiplo del 13 Fueron tantos los problemas, algunos casi fatales Que la misión Apolo 13 debió ser abortada un 13 de abril de 1970 Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Napoleón le temía al día 13 Y también Franklin Delano Roosevelt El carismático presidente norteamericano siempre tenía sobre aviso a su secretaria Para que fuera la persona número 14 en cualquier cena o reunión social Algo muy común en Francia Donde es ya una costumbre contar con el 14 invitado Para evitar que sean 13 a la mesa Cuando a Roosevelt le tocaba viajar Llegaba al extremo de posponer la salida Hasta después de la medianoche del día 13 A fin de hacerlo el 14 Se ignora por qué el día martes es considerado de mal agüero entre nosotros En los Estados Unidos, donde el viernes 13 es al que se le teme Opinan que es negativo porque Jesucristo fue crucificado un día viernes También que Eva tentó a su pareja con la manzana en un día viernes En lo referente al 13 Es bien sabido que en las barajas Tarot El naipe con ese número corresponde al de la muerte En brujería, 13 velas negras constituyen elemento importante para ciertos maleficios Las estadísticas revelan que el día 13 representa para comercios Compañías de seguro, ventas de autos, notarías Así como empresas de transporte y especialmente las aéreas Billones de dólares en cancelaciones Debido a que muchísima gente prefiere no comprar Viajar, casarse, registrar documentos Sacar seguros de vida E incluso acudir al trabajo cuando el día viernes cae en 13 En 1965, cuando la reina Isabel de Inglaterra se encontraba de gira por Alemania Debió tomar un tren que partía a las 13 horas De la plataforma número 13 en la estación de Duisberg Rápidas gestiones diplomáticas cambiaron al número de la plataforma a 12-A Y la salida del tren fue pospuesta para las 14 horas Existen quienes no le temen a las supersticiones Y el día 13 de enero de 1882 13 escépticos fundaron en Nueva York El club de ese nombre El cual hoy en día cuenta con miles de miembros El capítulo de Londres, que es el más famoso Se reúne puntualmente cada día 13 del mes Y cuando coincide en un viernes Proceden a abrir paraguas negros en el interior del local Derraman sal Caminan bajo escaleras Dejan que gatos negros y viscos Se paseen libremente entre ellos Cruzan los cubiertos en la mesa Y hasta se atreven a romper espejos A pesar de lo anterior Un estudio realizado en 1982 Por la Universidad de Columbia Sobre supersticiones Reveló que si bien un 60% de la población Negó tomar en serio lo del número 13 Admitió que prefería no viajar Casarse Firmar documentos O iniciar empresas En día 13 Por algo Muchos hoteles Condominios residenciales E incluso torres empresariales Omiten al piso 13 Y prefieren denominarlo 12A O pasar directamente al 14 Así funciona la trisca y decafobia Nuestro insólito Universo E-mail Insólito Universo Arroba Hotmail Punto com Autor y productor Rafael Silva Operador Francisco Enrique Mijares Les narró Porfirio Torres A-T-T-T-A-T-T-A-T-A-T-A Les narró Porfirio Torres Gracias por ver el video.